Buenos días chiquillos y chiquillas, muy buenos días, ¿cómo están? Pues me encuentro en Rialto, California Esta semana me ha tocado esperar para cargar Ahorita me acabo de levantar Porque estoy esperando que a las 8 de la mañana Me tenga la carga lista para llevarla aquí a 3 millas Entonces vamos a recoger el camarote Atender nuestra camita, levantar las cortinas Y esperar, esta semana estuve un poco despacio No anduvimos muy rápido y furiosos Porque ya ven que ahí en Memphis tuve que esperar la de FedEx Y pues ahí se perdió bastante tiempo Y luego pues ayer llega, así que espérate que la carga no está lista para recogerla Y luego pues tengo que ir a Amazon que ahí es por cita Y estuvo despacio Ya me estaba acostumbrando a rápido y furioso Pero está bien, agarra fuerzas porque después de dejarte descansar Pues viene duro y tupido Así que así está el mitote Ahorita les voy a enseñar dónde ando Ayer batallé Como siempre que vengo aquí a California Pues se batalla por el parking chicos Se batalla mucho por el parking aquí en California Porque no hay muchos lugares donde te dejan estacionar Siempre están todos los letreros de no parking Vehículos comerciales y todo eso Y pues dónde quieren que nos estacionemos Miren, ni siquiera que digan antes de entrar a la ciudad Hay una área de descanso como con 5 o 6 parkings Y cuántos truques entran diarios O sea, dónde quieren que nos estacionemos Pero bueno, pero en fin, vean No los podemos arreglar Llévenme almohadota Y aquí está el pago cachimbas Así está el show chicos Y chicas, chicos y chicas Está el coro Pues aquí miren Vamos a acomodar la camita Para ir a la oficina A ver si ya está lista la carga Para podernos ir a ver si ya nos quieren descargar Porque también la otra cita está hasta mediodía Así no se puede ¿Cómo ven el mitote? Pero bueno, pero en fin, vean Lo bueno fue que aquí en la bodega donde voy a cargar Me dieron chance de poderme quedar a dormir adentro del parking Si no Imagínense Le pedí por favor a la persona que me dejara dormir aquí Porque pues estaba batallando por parking Porque donde está esta bodega Hay mucha zona residencial Entonces Imagínense Siempre tienen que levantar su camarote Chicos Nada de que Ay, brincan de la cama al asiento Y hay más al rato tiendo la cama No, 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 no Primero la cama En lo que está el libro Y eso Ustedes ya recogieron su Recámara Sean siempre muy haciaditos Que huele rico Porque hay unos troques que te subes y Ay, Dios O huele mucho a cigarro O huele a sudor o a mugre No es porque yo me ande subiendo a camarotes No, pero Pero sí Se ve Bueno, el simple hecho de ver a la persona sabe Pero bueno, pero en fin Uff Bueno Vente, Paquito Mágate, mi Paquito petoso Mágate Vas aquí Ahorita Ahorita le voy a desayunar Ay, ay, ay Pero ahí, Paco Bueno, chiquillos Ahora Ay, Dios Bueno Vamos a A maquillarnos, muchachos Vamos a darnos una manita de gato Para no espantar Ay, Dios Pero bueno Pero en fin Vean ¿Dónde hay mis aretes? Se me cayera Bueno Ahora vamos a ponernos otros Ah, no Ayer traían las Las coquetas Pero bueno Hoy vamos a ponernos Otros El otro día Ayer me preguntó Que cómo le hago Para siempre andar muy arreglada Bueno, chicos Es muy fácil Y muy sencillo Yo me arreglo Para ustedes Porque a ustedes Les gusta verme bonita Les gusta verme bien Entonces Yo me arreglo Imagínense que me vieran Toda fachosa Toda chancluda Claro que no En la vida, muchachos Siempre tienes que verte bien Recuerden La primera impresión Es la que cuenta Sale Así está el show Mis aretes de oro Se quebraron Y como no he descansado Para irme a comprar unos Pues tuve que comprar De fantasía Pero no los puedo traer Mucho tiempo Porque mis oídos Tienen una reacción Y se me hace Son alérgicos Pues a lo que no sea oro Así que qué payasa Pero es verdad A mucha gente le pasa Sale Bueno Voy a maquillarme Chicos Y ahorita los miro Bueno chiquillos Pues estoy aquí en Amazon Aquí en Rialto Están descargando Me hicieron desenganchar Lo que es La trailer El tractor de la trailer Y todo eso Por seguridad Pero dejen de eso ¿Por qué me hacen Apagar el camión? Está haciendo calor Son bien payasos Que tanto de De separado De la trailer No sé por qué Lo hacen Políticas de ellos Y varias compañías Lo hacen Pero No me interesa No me importa Tener que desenganchar Y todo eso Es parte de mi trabajo Pero por qué Me hacen apagar el camión Está haciendo calor O sea ¿Qué les afecta? Ay no chicos También ahí Cuando están haciendo fila Para entrar Por la misma burra Así no se puede Así no Así no se puede Muchachos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese producto Que les enseñé? Yo no sé cómo A ver Para el otro lado ¿Verdad? A ver Ahí está Miren Este es el producto Que les comenté Que era para lo que es Ahí ¿Qué era para esto? Miren Bueno Le voy a echar aquí La esponjita Queda muy brilloso Voy a tratar de ponerles Ahí en el primer comentario De este video Ahí se los voy a dejar Donde lo pueden Conseguir No he tenido tiempo De De darles una pasadita Con otros líquidos Que compré Para Lo que son los cromos Pero Luego se los voy a mostrar Pero este me gusta mucho Por El El olor Que tiene Y porque de verdad Si queda muy bonito Muy brilloso Miren Si alcanzan a ver La diferencia Miren Ven De uno Y de un lado Que no tiene Y el otro Que si tiene Si se ve Como ven Para que sus camiones Pueden ser para los carros También No, no, no Todo lo que sea Tapicería Muchacho Así está Mi papel Como ven Y aquí estoy Sufriendo calor Por culpa de esto Hijos de María Morales Pero lo bueno Es que ya están Descargando la caja Paco Ayúdame Si Tú nomás ahí No me ayudas En nada Que barbaridad Tan bárbara Miren que chulada Se ve muy bonito No Que brille La tapicería Que no se vea Lo que es opaca A ver Paco Paco Quítate Paco Me estorbas Paco Pero bueno Pero ok Ahí está ¿Cómo lo ven? Se ve bonito ¿No? Allá arriba Ahorita le voy a dar Pero 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 Pues aquí voy a estar Muchachones Aquí voy a estar Vamos a darle Que arribita ¿No? Ay Tengo zapatos Me voy a tener que quitar Mis Mis Ahí ven ¿Se ven bien? Vamos a darle Ahí al techo Déjenme quitar los zapatos Porque no me voy a subir A la cama Con los zapatos ¿Eh? ¿Cómo ven? Y luego con el calor ¿Qué está haciendo? Está muy caliente El clima Aquí en California La verdad de Dios ¿Eh? Huele muy rico Huele como a cherry Y la cereza Muy delicioso Que huele Que tengo un olor rico Porque hay algunos Acceso Algunos líquidos Que huelen Pero muy penetrantes La verdad ¿Si ven la diferencia Entre un lado Y el otro? ¿Si ven? Se ve bonito ¿No? Como ven Y ahorita Tendré la cama Porque ya la descendí Tocha Morocha Se ve bonito El rey Está haciendo mucho Ya quedó muy bonito Miren ¿Si ven? El techo Del rey Algo Algo Y de aquí Muchachos Me tengo que ir Recuerden Este es el líquido Este es el líquido Es de la marca Rinneke Este es el que dice Vinil y plástico ¿Si se ve? ¿Si se ve? Como que la luz No da muy bien ¿Vean? Se aprecia Pero bueno ¿Qué anda Paco? Al rato Al rato Al seguirme Yo de que pueda Tener prendido el troque Porque sinceramente Está haciendo mucho Está sofocante Y de aquí Muchachos Pues me tengo que ir A Miraloma Y nos iremos Hacia Arkansas Ay pero Con esta gente Que no se apura Que piensa Que uno tiene Todo el día ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué van a comer ahora? ¿Qué me van a invitar? Es cierto ¿Saben qué? Ahí traigo unas carnitas Creo que eso Voy a comer ahora Sí Unos taquitos de carnitas Con una salsita Limoncito Y No es básico Con una coca Con una cerveza Porque estoy trabajando Pero con una botella De agua así El chiste Es bajarse la comida ¿Verdad? Ay no Qué bárbaro Está muy Muy Pero bueno Espero se apuren Estos chavalones Porque Está canijo Y yo no sé Por qué No dejan Que uno tenga Prendido el camión Como ellos Están ahí Dentro de la bodega Pues qué les importa Pero bueno ¿Qué les parece Mi chalequito? Lo compré Allí en Kansas Que hacía mucho Que lo quería comprar Porque cuando entras A algunas ciertas bodegas Pues te lo requieren Entonces Y como yo Siempre me ando Bajando Desenganchando Enganchando Y todo eso Pues por seguridad Pues dicen Que pa' que te vean Pero bueno Hay de diferentes Hay de diferentes El amarillo Y hasta el rosita Pero este yo lo compré Porque soy mujer Así está Bueno chiquillos Y chiquillas Pues ya les mostré Un poquito De lo que es El líquido este Que la verdad A mí en lo personal Me gusta mucho Huele muy rico Deja muy bien Lo que es Todo La tapicería Y recuerden Lo pueden usar En sus carros Lo pueden usar En los troques Y todo es Semitote En el tablero ¿Se acuerdan Que la otra vez Les mostré? Y por ahí En el primer comentario Les dejo Donde lo pueden comprar Bueno Sale pues Saludos para todos Tengan un magnífico día Ahí les sigo grabando Creo que aquí se acaba este video No grabaré más Por el día de hoy Porque voy a andar Muy agitreada Pero Mañana nos vemos En otro video Chao chao chicos Y lindo día Bye bye Diles bye Diles Paco Paco ya te ocupas Una bañada Bye 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 bye